Pues para empezar me gustaría pedirte si pudieras presentarte y cuál es tu papel dentro de la página de Buenichitza. Sí, hola, mucho gusto. Mi nombre es Rayo Cruz y soy zapoteco de la Sierra Norte de Oaxaca. Colaboro con el colectivo Buenichitza, pues básicamente administrando las redes sociales. Y el colectivo Buenichitza es un conjunto de varias personas, varios compañeros que pues estamos haciendo cosas con el zapoteco, ¿no? Como trabajando con el zapoteco y yo administro las redes sociales y pues esa sería como básicamente mi función en cuanto a mi papel dentro de la organización. ¿Y podrías contarnos cómo nació y cuándo el proyecto de Buenichitza? Sí, el proyecto nació pues entre varios de los que integramos el colectivo cuando éramos estudiantes universitarios. Yo estudié comunicación, entonces por eso administro las redes sociales y apoyo, colaboro con el canal de YouTube y todo eso, ¿no? Y otros compañeros que estudiaron lingüística, que estudiaron, son antropólogos y otras profesiones, ¿no? Entonces surgió en esa búsqueda de universitarios. El colectivo Buenichitza, pues tiene varios antecedentes, pero el colectivo como tal surge en el 2019. Y, pero esos antecedentes son varias, varias actividades que habíamos hecho antes. Ya desde hace muchos años hemos trabajado con, en la promoción del zapoteco, en la gestión cultural y en diferentes iniciativas. Formamos parte de una red que se llama Activismo Digital en Lenguas Indígenas. Entonces, pues formamos parte de esa red y a partir de ahí, pues hemos participado en varios eventos. Hemos hecho varias actividades para la promoción, para la revitalización y el fortalecimiento del zapoteco. Y también quisiera preguntarte, ¿qué variantes del zapoteco manejan como parte del material de sus redes sociales? Sí, eso es interesante para nosotros porque, bueno, como sabes, el zapoteco, pues tiene varias ramas, ¿no? Y Buenichitza, el nombre del colectivo, es precisamente el nombre de nuestra etnia. Y es una etnia, digamos, muy específica dentro del pueblo zapoteco en general, o un sector muy específico dentro de la etnia zapoteca. Buenichitza, que es el gentilicio de nuestro, como zapotecos. Y en español, bueno, a nuestra lengua le llamamos Dijashitza, que es básicamente Shitza, pero Buenichitza es gente, persona, personas zapotecas, podríamos decir, y Dijashitza es lengua zapoteca, ¿no? Bueno, en español a esta variante del zapoteco se le conoce como zapoteco del rincón, y es una de las variantes del zapoteco que se hablan en la Sierra Norte de Oaxaca. Nos enfocamos mucho en el zapoteco del rincón, sin embargo, también hemos realizado actividades con otros zapotecos, con otras variantes del zapoteco. Tenemos algunas presentaciones, algunas videoconferencias que hemos hecho con Irma Pineda, por ejemplo, que es poeta de Juchitán, ¿no? Es zapoteca del Istmo. También hemos invitado a otras personas, a compañeros de Veracruz, que hablan zapoteco de Veracruz, a otros lugares de la Sierra Norte, otras variantes del Sierra Norte, y también a algunos zapotecos del Valle.